¿Qué es la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones? Recuperar la buena política, el buen gobierno y recuperar la normalidad. Éramos una región muy normal, éramos una región orgullosa de lo que habíamos conseguido. Queremos recuperar ese espíritu de cuando aquí en Castilla-La Mancha todos trabajamos en la discrepancia, pero al mismo tiempo trabajamos con objetivos comunes, que era el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Va apuleado en los juzgados, va apuleado en las sentencias, la utilización partidista de los cargos públicos, va apuleado por la crisis económica. Es un gobierno que está vapuleado por la crisis. Todos los parámetros económicos son negativos y vapuleados por Murcia. Ya aquí les anuncio, en relación con lo del Secretario General de la Consejería de Sanidad, que vamos a poner a disposición del fiscal, a disposición del fiscal, todas las noticias aparecidas en relación con este caso, para que analice si son constitutivas de delito. ¡Gracias!